Bueno, hablemos de la dura audiencia ante un panel del Congreso con la directora del Servicio Secreto. Nos acompaña Manny Ortega, exagente del FBI. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente. Gracias por la invitación. No, no, cómo no. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal, porque hay un montón de preguntas legales por medio, unas mezcladas con políticas y otras no, doctor. Bienvenido. Gracias, gracias, un placer. Cómo no. A ver, como exagente del FBI, el hecho de que una agencia tan prestigiosa como la del Servicio Secreto, que ha enfrentado tantas cosas a lo largo de la historia, esté hoy sentada prácticamente en el banquillo de los acusados, en una audiencia, ¿cómo le hace sentir antes de pasar con lo que sucedió esta mañana? Bueno, es ameritado por la sencilla razón que el Servicio Secreto no ha dado la cara para el asunto. El problema es que en principio le echaron la culpa a la policía local. No han dado una respuesta unánime. Una parte del Servicio Secreto ha dicho una cosa, la jefatura del Servicio Secreto ha dicho otra cosa. No ha dado una presentación unida. Y encima de eso, en la presentación le hicieron muchas preguntas. Hay que tener en cuenta que los funcionarios del gobierno todos somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero también tenemos que dar la justificación ante la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, porque somos empleados del gobierno. Entonces, el hecho que el FBI tenga la investigación, el FBI, el director del FBI y los asistentes del director están en comunicación con el Servicio Secreto a esos mismos niveles y se están pasando información. El hecho que esta mujer no pueda decirle cuántos casquillos se encontraron en el techo sabiendo el número, es absurdo porque eso no va a afectar una investigación. Si le hubiesen preguntado cosas concretas, intrínsecas de la investigación, ya es otra cosa. Entonces, esta señora hizo un baile que se hizo un desservicio. El que la haya avisado, el que haya aconsejado, los abogados del Servicio Secreto no la aconsejaron bien. Entonces, ella, en mi opinión, la veo que va a terminar fuera de ese trabajo, porque la van a sacar porque el Congreso ha perdido la confianza en ella y me imagino que, dentro de poco, la Casa Banca va a postularse sobre el tema también. Vamos a ver también, doctor, algunas de las respuestas que dio, ¿no? Varias veces dijo, no puedo responder. Y reconoció que no sabía algunas cosas que se supone que debería haber estado al tanto. Veamos esta primera vez. how many times was the secret service alerted about a suspicious personrat the july 13th campaign event prior to the first shot being shot I don't have an exact number to share with you today. pero de lo que he podido discernir, de donde entre dos y cinco veces había alguna especie de comunicación sobre un individuo. Entonces, lo que estás diciendo ahora es que el Servicio Secretario no vio a la chica en el piso hasta después de que la chica tomó la chica? No tengo todos esos detalles en este momento. En prestandole la protección al ex presidente Donald Trump, candidato a la presidencia por los republicanos, muchos errores cometidos ahí y ahora están cometiendo más errores ante el Congreso. No es correcto. El hecho de que admitiera que no ha ido al lugar de los hechos, que a los presidentes, por ejemplo, recuerdo Bush cuando el huracán de New Orleans, etc., siempre se le saca en cara, ¿no? Que se supone que lleguen ahí. No sé si tenemos ese momento exacto en que ella lo reconoce o pasamos al momento en que la congresista May fue muy dura en el lenguaje, ¿no? Algunos congresistas se sintieron como sacados de quicio con su respuesta o con su falta de respuesta. ¿Puedo decirle que la congresista May fue muy dura en el lenguaje, Politico's Playbook, en Washington Post, several hours before you sent it to this committee as being political, yes or no? Tampoco es común, ¿no? No, y yo creo que los miembros del comité están exasperados totalmente con la forma en la cual la directora del servicio secreto no llegó a esa audiencia preparada para contestar sus preguntas. Ella tiene que saber que hay un gran interés en términos de saber qué es lo que ha revelado la investigación hasta este momento. citando la investigación del FBI. El servicio secreto sabía, por muchas de las declaraciones y las informaciones que había pedido y había prestado el FBI, de que había una amenaza muy seria contra el presidente. No necesariamente una amenaza de un niño de 20 años que se haya apoderado de un rifle y haya tratado de la noche a la mañana de matarlo, sino que habían amenazas serias específicamente divulgadas en documentos de investigación que el FBI le entregó al servicio secreto. Y esta señora no, en ningún momento, contestó las preguntas específicas. No habló acerca de quién fue el que falló, de qué manera se falló, qué era lo que debían de haber hecho diferente, de qué forma han ido investigando y han podido determinar cuáles fueron los fallos específicos. Ella contestó que todavía la investigación no ha terminado. 60 días para llevar a cabo una investigación donde esta señora tenga que contestar la pregunta de los representantes en este comité. Es demasiado. El ambiente está muy cargado. La peligrosidad está muy alta. Hay amenazas contra Pompeo, Bolton, el presidente Donald Trump, con respecto a lo que han determinado estos terroristas, un asesinato del señor Soleimani. Sabían que esa era la preocupación. Y entonces lo que ha intervenido es que el servicio secreto ha fallado en su forma de proteger al presidente Donald Trump, no contra un asesino preparado para hacerlo, sino un niño de 20 años ha sido capaz de burlar la seguridad del servicio secreto de los Estados Unidos con respecto a esto. Entonces, además, llegas sin tener respuestas específicas con respecto a lo que ocurrió, de qué manera identificaron a este muchacho entrando con un range finder, que es un aparato para medir distancias que se utiliza típicamente en situaciones de tiro. Y entonces han dicho, no, era algo sospechoso, pero no presentaba una amenaza. Y entonces pierden el hilo del muchacho. Lo ven personas en el techo de este lugar sin que haya una protección del servicio secreto. Lo puede disparar, que nunca debía de haber podido disparar si ellos hubieran estado haciendo su trabajo como debe ser, prestándole atención a toda la documentación que el FBI le había entregado. Y al final no puede contestar ninguna pregunta porque hay una investigación. Y yo creo que eso es una farsa para el pueblo americano. Es una falta de respeto con este comité que está tratando de hacer el trabajo del pueblo. Y no solamente te das cuenta de que esos son los errores y los fallos, sino que encuentras que de forma bipartisana, que es bien raro hoy en día, estaban todos de acuerdo en dos cosas. Que ella no estaba contestando sus preguntas apropiadas. El chairman Raskin lo dijo. Otras personas del Partido Demócrata lo dijeron también, que no estaba haciendo su trabajo, que debería de ser despedida. Llegó totalmente sin preparación. O francamente llegó con la intención de engañar y no divulgar cuáles fueron las fallas específicas. Un fallo garrafal, colosal y una participación. No en contra de muchos de los buenos agentes del servicio secreto que hacen su trabajo, que ponen su vida en peligro. Del liderazgo. El problema es que muchas de estas instituciones importantes, como el servicio secreto, como el FBI, como muchas otras de estas instituciones importantes de este país, el Departamento de Justicia, están en manos de personas que no debieran de estar haciendo ese trabajo. Entonces, cogen una mala reputación el FBI, que no la debe tener porque es una agencia fantástica y la necesitamos. Necesitamos nuestro servicio secreto. Necesitamos nuestro Departamento de Justicia, pero de una forma correcta, apropiada. Que estén dispuestas a rendirle cuentas al país y a estos comités, porque todo esto tiene una razón de ser. Y por eso es que se pierde confianza, como dijiste anteriormente. Y el Congreso pierde confianza. La Casa Blanca debía de haber perdido confianza también. Y más importante que todo eso, el pueblo americano pierde confianza con ciertas instituciones y no debe ser. Lo que, doctor, usted ha dicho sobre los 60 días es que ella pidió 60 días para responder todas las preguntas. Y Alexandria Ocasio-Cortez fue muy dura con ella, dijo que no le parecía correcto eso de los 60 días. Y esa verdad fue, me llamó la atención, la trataron muy duro tanto republicanos como demócratas. Vamos a una pausa y cuando regresemos yo quiero preguntarle sobre si es posible demandar a las víctimas de ese tiroteo, si pueden demandar al servicio secreto, y hacer algunos paralelos históricos. La renuncia de Johnson como candidato demócrata en 1968, ¿en qué se parece y en qué se diferencia a lo que acaba de pasar con Biden? Es muy interesante.